Hacemos tiro pasado, ¿de acuerdo? Entonces toca el pasto y cuando cae el cenero ya cae en forma natural Ahí atacó, ahí atacó, ahí lleva Ahí la agarramos Ahí tenemos la primera chiquitina Casi prácticamente, prácticamente al lado nuestro, ¿sí? Ahí la tenemos El primer ejemplar, chiquitito Acá la tenemos a la señalita Camadita nueva Hermoso, ¿sí? Próspero ¡Epa! Se fue Atacó Esa es la chiquitita Pues esta chiquita Ya que que son más peligrosas ¿Sabes lo que es? No peligrosas, recontra peligrosas Miren lo que es esta miniatura Camadita muy nuevita Vamos al agua No te olvides, si querés y valorás mi trabajo ¿Sí? No te olvides de dejarle un buen like a este video Un buen comentario en la cajita de comentarios Y suscríbete para no perderte contenido futuro Gracias ¡Gracias! Ahí la agarramos ¡Eso, gente! ¡Ah! ¡Se soltó! ¿Lo vieron? ¡Qué pena! Nos vamos por una cucharita Zonito de plomo Y una ranita Zetamán ¿Sí? Zonito de plomo Zonito de plomo Zonito de plomo Lleva, 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 lleva ¡Ah! ¡Ah! ¡La agarró, eh! ¡Alguien me está acabando de vuelta! ¿La viste? Bueno gente, así llegamos al final de este video Ya te digo la hora Exactamente las 7 y 20 de la tarde Estamos de las 6 y 20 de la mañana Más de 12 horas Exactamente 13 Lamentablemente pudimos agarrar esas 2, 3, 2 chiquititas Un par se nos escaparon Pero la idea de venir tanto tiempo así Era para saber más o menos en la hora que pican Porque normalmente venimos a un determinado horario En la cual pican chiquititas Y luego pican las más grandes Pero no, evidentemente La transición que La transición que hizo la laguna En cuanto a lo que es cargada de agua Le afectó Las más grandes deben estar escondidas en otro sector Así que no te olvides de suscribirte Para no perderte contenido futuro No te olvides de suscribirte para no perderte contenido futuro No te olvides de dejar un buen like a este video No te olvides de dejar un buen comentario Nos vemos en el próximo video Por una aventura más Chau chau No te olvides de suscribirte para no perderte contenido futuro Gracias.